Invento una palabra, menasco, como nacen las flores, sin anunciarse, sin permisos. Invento mapas para recorrer el mundo, las aguas, los espacios. Invento dibujos, hojas sobre una piel, trópicos, dulzores, heridas. Invento fotografías sobre la lógica del rostro ausente y desconocido. Invento héroes que caminan cancinos por corredores de humo. Invento canciones, magia, dioses perdidos kilómetros. Sal, tierra y mirada. Invento otros sitios y abro las puertas. ¡Suscríbete al canal!